Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Los privados de libertad tenían bombas incendiarias, machetes y otros artículos que fueron incautados. Los pandilleros intentaron sublevarse y la policía lanzó humo para tranquilizarlos y tomar el control. El sector 11 del centro carcelario alberga a decenas de pandilleros del barrio 18 y fue tomado por sorpresa por autoridades penitenciarias con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó este viernes que un sistema de baja presión que se ubica entre las Bermudas y las Bahamas incrementó su potencial de desarrollo a 90%, pero por su ubicación no representa peligro para el territorio guatemalteco. Las condiciones meteorológicas continuarán con ambiente cálido para este viernes y se esperan temperaturas de 40 grados en Petén y Zacapa. Para la costa sur se podrían registrar temperaturas de 34 a 35 grados centígrados y en la meseta central de 25 a 31 grados. La violación de una adolescente de 16 años por más de 30 hombres en una favela de Río de Janeiro, Brasil, ha consternado a ese país y provocado una cadena de condenas en las redes sociales, entre ellas la de Dilma Rousseff, presidenta suspendida temporalmente del cargo y del propio gobierno interino. La agresión fue difundida en las redes sociales con un video en que la menor aparece desnuda y desmayada con sus órganos sangrando, mientras que el autor de la grabación comenta que fue violada por al menos 30 personas. Recuerde seguir conectado de las diferentes plataformas de prensa libre para seguir actualizado.